La inhalación constante del humo tras la quema de desechos en el vertedero El Tigrito suma varios años afectando a los habitantes de varias zonas del municipio de Huacara. Los afectados llevarán firmas ante instancias nacionales para impedir que nueve de los 14 municipios sigan depositando desechos sólidos en el lugar. El estado Carabobo tiene 14 municipios y de los 14 municipios estamos viendo que nueve vienen, están depositando su basura acá. Indudablemente nosotros entendemos que existe una situación de manejo de los residuos sólidos, pero lo importante y lo que nosotros le pedimos a las autoridades estando nosotros en el siglo XXI manejando tecnologías es que el estado pueda traer algún tipo de empresa que tenga técnicamente la pericia y la experiencia en el manejo de los residuos sólidos y se creen los mecanismos para dejar de contaminar el ambiente, sobre todo en tiempos en los que el metano afecta la capa de ozono y es uno de los elementos que altera el cambio climático que todos estamos viviendo y es una política internacional el evitar la proliferación de este tipo de gases que están dañando el ambiente. Este problema viene de hace 20 años cuando en el periodo del primer gobierno de José Manuel Flores se hace un cambio de lo que era el vertedero de basura y se pretendió convertir en un relleno sanitario. Este proyecto cuando fue sometido a votación de las comunidades fue negado, más sin embargo el proyecto se llevó a cabo y quedó inconcluso. Este proyecto tenía la fabricación de varias piscinas, en ese momento se hizo solamente, se puso a trabajar una sola piscina, el cual tenía una duración de aproximadamente 10 años de vida útil. Por el mal manejo que hubo de este vertedero o de este relleno sanitario, esa piscina solamente duró muchísimos años menos y se colapsó todo el hogar. Estamos manejando aproximadamente 1.700 toneladas diarias de basura en un sitio ya que está colapsado totalmente, no tiene más capacidad de depósito, las venas internas de aguas se están viendo afectadas, se están viendo contaminadas. Adicionalmente están trayendo vacún que traen desechos líquidos de muchas industrias y muchos sectores que tienen pozos sépticos en Valencia y son depositados en esa zona. Por supuesto todo eso es absorbido por la tierra y las venas internas están siendo contaminadas. Muchas han sido las actividades promovidas por integrantes de las comunidades bajo el lema Huacara Libre de Humo, desde la recolección de firmas, marchas y protestas. Más del 80% de los habitantes de la comunidad del Zamán tenemos problemas respiratorios, bronquiales, dérmicos y oculares. Estamos en un proceso donde le pedimos a todos los habitantes del municipio Huacara que se aboquen a este procedimiento de firmas, por favor, ya que es nuestra salud la que está en riesgo. Este vertedero funciona las 24-7, los 365 días del año. Nosotros ni siquiera podemos salir al patio ya que el humo nos afecta. Mis dos hijas son asmáticas, mi persona. En mi casa tengo tres ancianos y se han visto su salud deteriorada a raíz de este vertedero. Por eso es que hoy me aboco a este proceso, a esta lucha, a este movimiento de Huacara Libre sin humo. Los habitantes señalaron que la problemática ha ido en aumento y ahora el humo también afecta a los vecinos de la parte baja de San Joaquín y Los Guayos. Mi nieta tiene cuatro meses de haber llegado acá, ya lleva tres tratamientos debido a esa contaminación porque se le taparon los bronquios, mucha inflamación en su gargantica, ya estaba prácticamente deshidratada porque ya no puede alimentarse. A través de este último tratamiento es que ha mejorado, pero porque la sacamos de acá de Huacara. Los afectados argumentaron que en los últimos tres años han acudido a la Secretaría de Ambiente y a la Gobernación de Carabobo, a la Alcaldía de Huacara y a la Oficina Regional del Ministerio de Ecosocialismo, pero las autoridades no han solventado la problemática. Gracias. Gracias. Gracias.